A pesar de que se han realizado varios mantenimientos, el estado del avión Caña del Carmen sigue siendo lamentable. Los trabajos que se realizan por gestión del alcalde Wilfredo Gelbes se dañan a los pocos días debido a las fuertes precipitaciones que sacuden a esta zona del país. En videos y fotografías se aprecian las difíciles condiciones de la carretera y las maniobras que deben realizar los conductores para poder transitar. Muchos vehículos se quedan varados en medio del lodo. La administración municipal de El Carmen tiene solo cuatro máquinas en funcionamiento para casi 400 kilómetros de vías secundarias y terciarias. Lo preocupante del caso es que los recursos se agotaron y urge la destinación de mayor presupuesto por parte de la Gobernación de Norte de Santander. Esta vez no ha sido fácil y yo entiendo que para la Gobernación es difícil poder atender a todos los municipios. Seguramente ellos en esa ola invernal pueden estar atendiendo a aquellos municipios que en la pasada no lo hicieron. Esta vez me ha tocado solo. Me pido un poco de comprensión a los conductores, a la población, a la comunidad, que es una situación climática que hay que esperar que pase un poco para poder intervenir. Yo no puedo intervenir en un tramo de día a hoy, llueve en la noche, vuelve y se afecta y no tengo la disponibilidad para seguir mandando las máquinas a ese ritmo que la gente quiere y yo entiendo que lo necesita, pero pues hacemos todo lo que podemos para poder corregir. Este inconveniente no es exclusivo del municipio de El Carmen. La verdad es que la mayoría de las vías del departamento se encuentran en muy malas condiciones debido a los estragos de la temporada invernal.